Hola queridos seguidores. Bienvenido a nuestro canal. No olvides suscribirte a nuestro canal, y activar las notificaciones para ser el primero en enterarte de nuevos videos. Estimados seguidores, si quieren saber más sobre Kandiyaman, no olviden activar las notificaciones. Mira nuestros videos hasta el final. Por favor, permanezca atento a nuestro canal. Puedes apoyar nuestro canal activando el botón unirse. Gracias. Permaneció en Hungría durante siete meses, regresó a Italia, no se detuvo mucho en Roma, continúa la misma tormenta en todo el país realizando varias acciones, y en junio comenzará a grabar la segunda temporada de Viola come il mare. Y cuando está grabando se toma muy en serio su actuación. Además de los MIS, el rodaje volverá a ser en Palermo barra Sicilia. A menos que esta hermosa mujer tenga tiempo de ir tras él donde quiera que esté, si es que esta noticia procede. Ella es bastante del tipo de glamour italiano y, por lo que parece, ha sido su tipo durante los últimos años. Queridos amigos que muestran amor por Kandiyaman, se lo transmitiremos a ustedes, nuestros valiosos seguidores, tan pronto como lleguen noticias sobre nuestros jugadores. Estén atentos para acceder en el instante a las últimas noticias. Suscríbete a nuestro canal y comparte el video. Para ser el primero en mirar, esté al tanto de los nuevos videos activando las notificaciones. Manténgase saludable. Adiós.